Buenas noches, nuevamente el gran gusto de estar aquí en el Museo Popol Vuh, gracias a la invitación que me hiciera Osvaldo. Van a perdonar un poquito la voz cascada, no sólo es propia de mi edad, sino del frío que saltejo, que me afectó. Bien, pues voy a hablar un poco del sitio que he trabajado, cuatro temporadas, recorridos por la región, algunas tesis que me ha tocado dirigir sobre el sitio y espero poder seguir adelante porque los fondos siempre son un problema y si no se apuran en dármelos, pues ya va a haber un momento en que ya no pueda hacer trabajo de campo. De modo que más bien en los últimos tiempos me he dedicado a los recorridos alrededor, a estudiar el área habitacional y sobre todo el mapeo de todas las, lo que sería la diáspora de Chincultí. Pues vamos a comenzar de una vez. Chincultí se encuentra, forma parte de la cadena de los lagos de Montebello. En realidad ahí, Chincultí está en medio de dos lagos, el lado Balantetíc es uno, la laguna del Tigre, y Chucnajá, la laguna que están viendo ustedes al fondo. Hay todo un sistema natural de canalización que aprovecha el río que viene de Comitán y alimenta la laguna y toda esta serie de canales que van combinando parte de lo que es la cadena lacustre de Chincultí. Es un sitio realmente, toda esta zona de los llanos de Comitán están hacia 2100 sobre el nivel del mar. De modo que vienen a pertenecer, podríamos decir, a las tierras altas, los altos de Chiapas. Pero hemos hecho una división en cuanto a llamarles los altos orientales de Chiapas, porque no tienen la altura total propiamente de lo que es San Cristóbal Las Casas, que es la parte más alta y más fría. Esta Chincultí y toda esta zona se encuentran realmente al pie, podemos decir, de los cuchumatanes hacia el lado mexicano. De eso vamos a hablar adelante. Estos son los caminos que trabajé yo, que llegarían hasta Chincultí. Este es el camino que sale de San Mateo Iztatán y va partiendo toda la parte de la sierra y baja a varillas y luego se entra por toda la parte del río de Amelco. O sea, si uno se va a pie, uno baja, agarra todo, pasa el puente de Hamaca en Amelco y esto lo lleva realmente en dos, tres días, tres días bien caminados hacia la parte del norte del Quiché. Esto lo pongo para que siempre se ha dicho que esa es una zona inhóspita y además de difícil acceso y que qué hicieron los españoles que llegan primero a San Mateo Iztatán, dice, ilógicos, y bajan a la selva Lacandona. Lo que pasa es que los callejones de todos estos ríos forman como una especie de trébol distribuidor de caminos. Y esto es parte de un proyecto que ya terminamos, va a ser difícil ya seguirlo por la situación conflictiva y peligrosa de esa zona. Pero trabajamos cerca de tres temporadas, cuatro temporadas recorriendo estos caminos, lo cual es una arqueología barata, es una arqueología que a mí me gusta, digamos, aparte uno está solo, con sus, como dicen, sus guías, sus ayudantes, y no tiene conflictos con los colegas ni con el aspecto burocrático, etc. Y además le da uno a la parte más bonita de la arqueología que es la libertad. Y este sería uno de los callejones, este es el río de Nentón, por la parte que entra, que sale de San Mateo Iztatán, que va a Guaisná y ahí arranca. Por ejemplo, estos son los Tenam, los famosos Tenames, todos estos son lugares sagrados. Y se encuentran pequeños sitios arqueológicos en cada uno de estos crestones, y este es el Jolón Tenam de Capacumal, el Jolón Tenam de Bilí, Jolón Tenam cabeza de, quiere decir la cabeza roca, pues la cabeza de roca, el Tenamaste, mayor en cuanto a altura y en cuanto a espectacularidad. Es lógico que esta parte, que lugares como este son susceptibles siempre de ser lugares sagrados. Y esta sería la parte de las lagunas, Chincultíc, de una vez lo explico, es un sitio para recibir grandes masas, es un sitio básicamente ceremonial. La parte habitacional se encuentra fuera de Chincultíc, en lo que se llama la Bolsa, por estar rodeado de los canales y de las lagunas de la cadena de Montebello. Y por supuesto, la parte que va hacia Comitán, también. Pero Chincultíc, ya lo vamos a ver, es un sitio abierto, con una enorme plaza a la que me voy a referir ahora, y con características arquitectónicas muy especiales. Aquí voy a mencionar, Chincultíc, digamos, aquí está la laguna, el Chujanab, la laguna de Balantetíc y lo que llamamos la Acrópolis, uno de los, donde se encuentra una de las escalinatas, quizás una de las escalinatas, si no la más grande, más alta de Mesoamérica, pero son 310 escalones que tiene, adosados a un cerro, para la parte a la que me voy a referir, la pirámide mayor que da al cenote azul, que es el que vemos ahí arriba, un lugar ceremonial, a esta es a la plaza a la que me voy a referir, y este es el juego de pelota, esta es la parte que queremos trabajar porque todavía no hemos podido, y su plaza principal. No es un sitio en la parte arquitectónica grande, pero es un sitio donde se aplicó indudablemente el concepto de arquitectura de paisaje, los que hicieron Chincultíc fueron gentes que supieron perfectamente aprovechar la situación topográfica, readaptaron, quitaron, aplanaron partes, rellenaron otras, y es un sitio lleno en ese sentido de aspectos de carácter, podemos decir, paisajístico, ritual. esta es la parte de la laguna de Chujanab, aquí está la cadena que hemos estado viendo, y este es antes de los trabajos que hicimos, ya restauramos y exploramos la parte principal de la que llamamos la cópolis, o así se ha dicho siempre que es la estructura una del sitio. Este es otra vista, es la parte que viene a dar hacia uno de la laguna de Chujanab, el escollón y el cenote hacia el lado, digamos, hacia esta parte de acá, perdón, hacia este lado de acá. Hay tres plataformas, tumbas, sepulcros, una también al frente, y aquí hay algo interesante, esto pueden ver que hay una división entre las alfardas que se encuentran acá y la escalinata que va debajo, esta fue la que cubrió y que completó la parte superior de la plataforma. Aquí estamos, las fechas que nos dan los monumentos de Chincultica, hasta la fecha hemos localizado entre fragmentos y estelas completas, cerca de 46 monumentos esculpidos. Bien, hay una cosa que resulta importante aquí, las fechas que nos dan las estelas de Chincultic van después de 600 de nuestra era. El, 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 sería 591, el famoso disco de Chincultic que no es de Chincultic sino de otro sitio cercano, a las estelas de las más tardías del área maya que son las de Sacchaná, un lugar cercano a Chincultic que nos va dando 892, 898, las estelas que escudió Celer en Yacchaná. Y sabemos que tenemos cerca de acá el sitio de Toniná que nos da 910, la estela 9, la estela 10 de Toniná. Este es un, es una zona en la, toda que que comprende Tenán Puente, Tenán Rosario, que comprende Chincultic y que llega hasta Toniná. Y que pues son sitios tardíos, son sitios en los cuales al clásico tardío llega a prolongarse la ocupación maya y hasta el año 1200 quizá. Es decir, cuando muchos de los grandes sitios de las tierras bajas, cuando los mayas elegantes podemos decir, están, ya han abandonado sus centros, este lugar se mantiene. Nosotros incluso acá saquearon estas gentes que prolongaron la parte superior, saquearon las tumbas del clásico, metieron plombates, metieron ofrendas de plombates, una cerámica que va después de 900 hacia el año 1000, 1200, metieron plombates y cubrieron todo lo del clásico con la escalinata esta que subió y un templo que corresponde a ese momento. De modo que hay saqueo de los mayas, del plombis, los mayas del plombis, se lo decimos en forma como broma y arrombaron a los mayas de las grandes urnas que vamos a ver adelante. Aquí está lo que hemos trabajado, se puede ver la superposición, aquí dejamos una ventana para que se pueda ver la estructura interior y aquí se puede ver el tipo de alfardas, esta es la que continuó y que cubrió esta parte que es la más antigua, se puede ver las gradas muy destruidas por el relleno, por el escombro que arrojaron encima y todo el aspecto del sepulcro que está en la parte superior. Allí fue muy rico pero fue saqueado, tenemos hasta la huella que dejaron los saqueadores porque era una cámara circular, luego la antecámara, luego la cámara funeraria, entraron, destruyeron todo, sacaron el jade pero dejaron huellas, pequeñitos fragmentos de jade y que iban hacia la parte de la antecámara por donde penetraron. Esta es ya trabajada la plataforma por la cual arrojaban posiblemente sacrificio humano hacia el interior del cenote. No caían directamente al cenote sino que se quedaban dentro de las rocas que formaban pequeñas grietas y salientes que forman las paredes propiamente del cenote porque ahí es donde encontramos se encontraron desmembrados por supuesto restos de esqueletos y al cenote no había al interior no metieron nunca ningún sacrificado pero los mayas en forma como de buzos iban armando pequeñas cajitas a un cenote de nueve metros de profundidad se tiraban con una laja la colocaban salían iban armando volvían a entrar pero ya depositando las ofrendas bolas de copal dentro de vasijas algo de jade y pegasos de pirita de hierro y esta es lo que sería esta gran escalinata esta no la hemos podido trabajar para eso se necesita una tempestad todavía está fue la primera vez que desmontamos el sitio y estaba la plaza de abajo digamos y la gran escalinata que sube adosada al cerro todo esto ya crearon ellos formaron terrazas que sostenían toda la parte digamos frontal sobre la que se desplanta las estructuras superiores otra vista de ya trabajado y la comparación con la parte alta de los cuchumatanes esta es una pirámide que se encuentra en San Francisco en San Francisco a donde se entra muy cerca de la laguna Brava la de Yomnajab que es la laguna que se encuentra en el norte de Huehuetenango y donde todavía hay comunicación por medio de balsas pero es una preciosidad esta 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 se encuentra en San Francisco famosa por la gran masacre de San Francisco cuando me dicen a mí además aquí arriba hay cruces etcétera y ofrendas contemporáneas cuando me dicen a mí que los mayas de hoy no tienen nada que ver con los de atrás pues la verdad es que hay todo un se mantuvo el asunto en la costumbre en el costumbre o costumbre como se dice donde se mantiene la resistencia cultural la conquista la conquista descabezó a los sacerdotes descabezó a los a los dirigentes pero el pueblo buscó la forma de mantener sus creencias hasta nuestros días este es el tipo de escultura de lo cual ya tengo un libro que se llama los monumentos esculpidos de Chaculá Huehuetenango lo paso para que se vea la representación constante que hay desde Chaculá hacia la parte esta de los altos orientales de Chiapas de cabezas trofeo de decapitación que es muy y a eso vamos a referirnos más adelante esta es la famosa que Seller llamó jaguar janos porque está de los dos lados tiene representación del jaguar es doble pero lo importante en este caso es las figuras estas que muestran claramente la decapitación aquí publicamos cerca de 38 monumentos el dueño de Walter Wittmann nos dio permiso los ordenamos todo pero en los días del enfrentamiento desaparecieron una de ellas estas está en el museo de antropología la que está de aquel lado y las demás no sabemos dónde fueron a parar esta además la encontró el ejército en un pick-off que iba por el norte del Quiché a saber a dónde la llevaban bien me voy a referir a lo que me voy a referir son a los que se llaman complejos escénicos los complejos escénicos los concibió así el arquitecto Villalobos arquitecto Villalobos director de la Escuela Nacional de Antropología este es uno de los más ¿por qué complejos escénicos? son complejos escénicos en el sentido de que son espacios abiertos con graderíos pero son graderíos que no son para comunicar digamos una parte baja como la alta sino para contener personas ¿verdad? y poderse representar aspectos de carácter ceremonial en el interior además son tienen un juego de voz de sonido que rebota en las paredes y todo eso permite propiamente la representación de escenas para lo que puede servir una plaza mercado para paradas militares para paradas de carácter ceremonial desfiles danzas e incluso obras de teatro sabemos que hubo y lo dicen las fuentes representaciones de carácter dramático Hernán Cortés dice aquí en la isla de Cozumel encontramos que llegaban los sacerdotes y se cambiaban de fisonomía o sea cambiaban de atuendo y se presentaban mojigangas este no se ha trabajado esto sería impresionante que se trabajara está al lado de los de los de los templos gemelos y valdría la pena que se trabajara en la arqueología de Tikal y estas son las de Pechal publicadas por Andrius y Denison Super y Denison y la de peores nada también en Campeche estas van a empezar a ser trabajadas en los próximos años tenemos siempre plataformas centrales por lo general y aquí se forma una especie de arena ¿verdad? aquí puso Super algunas graditas para mostrar que era todo el entorno propiamente que rodea a la parte baja de la plaza aquí está la plaza que encontramos nosotros cerca de ochenta y tantos metros por cerca de setenta metros es la dimensión esta ya es tal como se trabajó véase a esto estas estacas ya vamos a ver cuál es el significado de ellas y esto es como está actualmente es tal vez hasta la fecha fuera de la arena que solo conocemos por ese bosquejo es posible que esta sea la más perfecta de todos los complejos escénicos por sus dimensiones por su propiamente asentamiento perfecto formando un cuadrángulo con una pequeña plataforma ceremonial en medio hasta aquí pudimos restaurar la parte baja de las que cierran esta especie de herradura estas son las que cierran hacia el norte todos los graderíos laterales hay otra vista de ellas y nuevamente la plataforma central era mucho más grande pero el saqueo pues de piedra acabó con la última estructura todo esto fue aprovechado para corral de ganado pues era cosa de cerrar nada más las salidas del ganado por lo tanto y además hay una sin cultiva el problema de la restauración es que no hay cómo restaurar cada piedra labrada que nos sirve la tenemos que buscar y la apreciamos porque hay una barda que separa dos colonias agrarias las cuales hicieron tiene cinco kilómetros de largo y esa barda es de puro material arqueológico sacado de Chinchulchil termina en la frontera de Guatemala cinco kilómetros y aquí tenemos dos vistas de las escalinatas se puede ver la forma en que fueron trabajando la primera adosaron esta adosaron la tercera y aquí se puede ver también esa forma había esto no sabemos que son algunas instalaciones en la parte superior pero esto ya no lo podemos no hay cómo hacerlo y además no hay evidencias podemos ver el una infraestructura una parte o sea que también aquí tenemos doble trabajo en cuanto a superposiciones y una parte esquinera en que se pueden ver tres superposiciones sobre la primera de las plataformas hecha de grandes sillares vamos a ver ahí es un trabajo precioso es un trabajo de acomodo de piedra esta gente trabajó la piedra extraordinariamente y sin amarre sino simplemente colocando la piedra el amarre es el que hemos hecho nosotros cuando restauramos pero véanse la dimensión este es el edificio de las lajas que está fuera de la plaza pero la puse para que se vea el acomodo de lo que estoy diciendo los grandes sillares con las que colocaron armaron la plataforma base este trabajo va a tener que ser hecho con digamos yo no lo puedo hacer esto tiene que ser hecho con un ingeniero que sea experto también en resistencia de suelos y que como hicieron en Tajín grandes grúas desarmaron la pirámide de las lajas y la volvieron a armar para poderla consolidar completamente y además todo esto los árboles echaron para fuera estos sillares pero con el sistema ahora de computación se puede medir cada piedra y todo y se puede ir regresando como se ha hecho en el viejo mundo bien nueva vista vemos los agregados aquí quiero llamar la atención de una cosa hay dos tipos de graderío en esta plaza graderío para sentarse para permanecer sentado y gradas que indudablemente no son para sentarse porque tienen el peralte ya la vamos a ver llega estas son peraltes con huellas en las cuales se es permitido se permite la comodidad de sentarse pero hay otras que el que se siente ahí queda primero no tiene el respaldo porque llegan a tener cerca de 40 centímetros hasta 65 centímetros de peralte de modo que quedaría la persona con los pies colgando no daría no daría comodidad a la persona que permanece viendo lo que sucedió dentro de la plaza ahí tenemos nuevamente estas son especialmente hechas para permanecer de pie y por qué permanecer de pie bueno tenemos las gradas sirven para muchas cosas en el caso de Bonampac tenemos a los señores a los vencidos que por cierto son un poquito maltratados hay un decapitado acá este es el famoso escorzo de Bonampac esta vino a demostrar cuando se hablaba de que los mayas solo de perfil representaban a los personajes no aquí tenemos un verdadero escorzo que es una maravilla o sea ahí las gradas sirven no solo para el espectáculo sino también para escenas reales de rendición en el caso de conflictos bélicos y por supuesto los grandes señores no me digan que con estos plumajes que con estos grandes tocados se podían sentar eran verdaderas armazones hechas con con lo que llamamos nosotros en México tate con varas amarres que iban sosteniendo como armazón todo el plumaje además estas grandes alas que salen hacia los lados por la parte posterior no permitirían que la persona estuviera sentada o sea los grandes señores de pie y por supuesto aquí hay sacrificio traen a un personaje amarrado y los demás pero esta es una de las escenas que me llamó a mi la atención y que utilicé para comparar con las gradas de los escalones de Chincultíc esta es una la plataforma central aquí encontramos que todo el interior de acá tenía un taller de 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 lítica que está trabajando ahora el maestro Carpio Carpio Recio un taller de lítica para navajitas encontramos todo esto los saqueadores que se llevaron a piedra echaron para afuera gran parte de las lascas encontramos en este lugar más de cerca de dos mil fragmentos de trabajo ¿para qué? pues seguramente también se sacrificaban animales guajolotes o sea chompipes animales menores no solamente se habla de de seres humanos y esto encontramos también talleres en dos sitios en el río Grijalva hoy bajo las aguas de Malpaso también en el interior todo un depósito de taller de trabajo ahí se encontraron núcleos desechados se encontraron las lascas de trabajo y en el templo mayor cerca del templo mayor de México se pudo hasta encontrar las huellas de la sangre que tenían todavía las navajas de Pedernal en una plataforma central de un espacio abierto he de decirles que Chincultí es un hay siete monumentos del preclásico superior nadie es triste pero nosotros los arqueólogos las tierras altas las orillamos fuera de Caminal Juyú y en la costa por ejemplo Tacalí Cabac y Zapa pero y el preclásico de las tierras altas porque nunca aparece la lagunita en se habla en nuestros coloquios tanto en México como en Guatemala habría que ser la cuanta hay hasta en Todos Santos Cuchumatán una estela que aparece está ahorita en una colección privada en Europa pero que viene de Todos Santos Cuchumatán que es del preclásico superior habría que cuantificar esta cantidad de monumentos de esta época para empezar a darnos cuenta que también como diríamos en México las tierras altas no cantan malas rancheras esta es una de las fragmentos de Urla es indudablemente un rostro solar el que tenemos acá apareció cuando limpiamos la estructura central quiere decir que ahí también colocaron en algún momento estos grandes braceros que son característicos de toda esta región de las tierras altas al principio los arqueólogos decíamos Chincultí que es un lugar de culto acuático a los dioses de las aguas por el cenote no pero también tenemos culto solar por supuesto aquí tenemos la estela ya desgraciadamente muy destruidos los glifos pero tenemos al personaje también con esta media antiojera con el la deformación la mutilación dental en forma de ic el viento un jaguar en la parte del cinturón y por supuesto el sol pues nocturno que marcaría el jaguar y el personaje con atributos de solares en la cueva de los andasolos que me tocó explorar tenemos una de las cerca de Chincultí una de estas representaciones extraordinarias como siempre el arriba y el abajo y las fauces abiertas y el personaje en el interior es el sol del mundo de abajo el sol que alumbra en la oscuridad eso solo el mundo mesoamericano lo puede entender el sol del inframundo es un personaje con estos atributos solares pero que tiene hacia los lados a codo con codo a dos muertos no sé si traje la del frente pero son personajes muertos que se puede ver claramente porque tienen los ojos en media luna y tienen la flor en el tocado que es característico del tocado de los muertos de modo que todo esto es la parte de abajo y arriba como siempre posiblemente el joven dios del maíz que revive que sale a la superficie ahora lo que no sabemos es este bulto este vientre abultado con el ombligo serpiente es una como de este alto está en el museo de Comità y por supuesto en Chaculá el disco la piedra del sol como se le llama nuevamente el sol su rostro la media antiojera y el pedernal el rayo de la boca el pedernal esto es mesoamericano muchísimo lo tenemos hasta en el posclásico por ejemplo en el calendario llamado calendario azteca del museo nacional de México de modo que hay un culto al sol muy importante en toda esa zona lógicamente no es no es algo que estemos descubriendo sino es un muy buen ejemplo entre todos los ejemplos que se han dado ya vamos detrás de un personaje hay un personaje también solar pero le hemos llamado ya tenemos otro con glifos que se está estudiando donde ya está hasta el nombre del personaje todavía no me atrevo a hablar de ello pero tenemos dos estelas al frente del juego de pelota donde está el personaje la cara su tocado la lanza la lanza rayo esto es verdaderamente un rayo el pop el glifo pop del pop el glifo pop y el venado muerto tiene los ojos cerrados es el señor venado muerto le hemos dicho ahorita pero ya cambiada de nombre cuando se puedan leer claramente los glifos aquí lo volvemos a tener tenemos nada más aquí está el tocado aquí está el rostro pero vemos el venado y la lanza la lanza rayo todas estas estelas están al frente del juego de pelota en la primer plaza por donde se accedía al sitio hemos logrado saber exactamente cuál es la circulación que el visitante que los peregrinos tenían cuando entraban hacían o practicaban cuando circulaban por el sitio arqueológico este es el juego de pelota es un lleno todo el sitio de escalones es un sitio se quiere decir que es un sitio donde se practicaban espectáculos y se practicaban al aire libre toda una serie de rituales ¿verdad? esta es la parte exterior del juego de pelota y aquí están todas estas manchas por acá tantos restos de donde estuvieron las estelas que ya hemos movido para el museo de Comitán para poderlas proteger ¿verdad? y de eso hablaremos también adelante es un juego de pelota diferente un cabezal grande y un cabezal chiquito cuando lo vimos cuando lo vio Boregui lo vio Franz Blom mucho antes ¿qué pensaron? ah o están agrandando y aquí van a romper y van a hacerlo a este tamaño o pronto van a rellenar acá y van a hacer un juego de pelota con los cabezales iguales más pequeños nada de eso no hay evidencia de que se estuviera trabajando entonces nos quedó siempre la duda realmente sería ¿por qué es así el juego de pelota? a lo mejor los de Chincultí controlaban esta parte y a los invitados los llevaban a jugar a la parte grande pero resulta que es una característica bueno ahí lo tenemos se puede ver una vista aquí por supuesto esta es la de época anterior aquí está la la plataforma central la de rebote que está muy destruida ¿verdad? como pueden ver pero conservan en los dos momentos el espacio grande y el espacio pequeño ahí tenemos dos vistas de lo que hemos logrado vamos a trabajar toda esta parte si algún día hay posibilidades económicas pero resulta que también se dan en la zona tenemos por lo menos siete ejemplos más en la misma región de canchas de pelota con un cabezal pequeño y un cabezal grande ahí podemos volar nuestra imaginación así como les dije son ventajosos en aquellos tiempos del estadio escolar había la ventaja que ponían al equipo salvadoreño del lado que veía al sol de modo que el portero tenía siempre el sol y ni así pudimos ganar un campeonato centroamericano ni con ayuda de los dioses solares estos son por ejemplo el de chincultí tenán puente hierbabuena y ojo de agua todos en la parte de los altos orientales de chapas y volvemos pues a esto también lo encontramos que hay miren los grandes escalones no son plataformas escalonadas verdad pero tenemos salientes en forma de tribunas de tribunas salientes donde seguramente se colocaban la gente de élite los grandes jerarcas otras vistas del juego de pelota lo que cubriría la estructura del último momento también no encontramos más evidencias pero se puede ver el tipo de trabajo que caracteriza el acomodo de la piedra en este lugar bien aquí hay encontramos una dos tres encontramos seis estelas y las seis estelas frente al juego de pelota tienen representación de carácter de decapitación esta es una impresionante porque además es una estela muy tardía tiene el pelo al estilo último de los moicanos que es característico de los sacerdotes sacrificadores tanto en la época posclásica entre lo mexica como en época clásica tiene su collar con las cabezas trofeos aquí hay una que no se ve bien porque sale de la parte de los adornos que lleva el personaje que tapa aquí pero aquí está la principal siempre con la cabeza hacia abajo y aquí está asomando la orejera del que viene bajo las trenzas del personaje quiero que noten esto a esta le dimos el nombre de columna escenario y ya vamos a decir por qué y un acercamiento de las cabezas trofeo que cuelgan del pecho del personaje aquí hay un frotis que hicimos del mismo y él la columna escenario y el pequeño monito y está su cola su larga cola y el que trae una especie de bastón bien indudablemente esto nos recuerda le llamamos columna escenario y nos recuerda un poquito a lo que usaban antes los prestigitadores de mi tiempo cuando venía Paco Miller vos te debes recordar de eso que tenían su mesita y de ahí sacaban de la mesita sacaban conejos de ahí sacaban todo ahora ya no hay mesita ahora los elefantes vuelan y todo con la nueva tecnología aplicada a la prestigitación ¿verdad? pero yo busqué este elemento en toda la iconografía posible del área mayo los catálogos de Morley los catálogos de Ian Graham solamente es una en Chincultíc hasta ahorita es donde aparece este este rasgo ahí tenemos otra este ya son las cabecitas aquí está la frente la nariz el ojo y el el pelo que cae hacia abajo vemos que tiene por lo menos cuatro representaciones esas no serían cabezas sino a lo mejor son cabezas de material que representa y pequeñas representando a a decapitación real como en el caso del anterior de la estela anterior bien aquí tenemos este es fantástico porque tenemos al personaje con el glifo del año este es el glifo del año y tenemos enfrente el personaje secundario que está hablando está sentenciando y abajo un personaje contrahecho con el pecho grande su joroba pero que carga está la cabeza decapitada que está quemándose ahí están las llamas quiere decir que había que había cremación de la cabeza decapitada dentro del ritual aquí lo podemos ver muy claramente una decapitación en relación al año al año seguramente al año agrícola y aquí está la cabeza y las llamas bien con mi esposa trabajamos una cista funeraria en el templo mayor ella lo descubrió pero estaba en esos días esperando a esa Catalina y no se podía echar boca abajo y por otro lado fue interesante porque todos los todos los trabajadores le dijeron inmediatamente no señora no se meta usted ahí porque es muy frío el muerto y le puede afectar a la niña cosa que es una creencia muy real que tienen digamos en todas partes una creencia que tienen no real sino una suposición pero es una parte de las creencias populares de la maternidad que no debe de hacer los tabús de lo que no debe hacer y eso entrar en contacto con los muertos entonces feliz de la vida con Malena Ruiz que conocen muchos aquí nos fuimos a ayudarla y a sacar un cráneo con seis cuchillos de pedernal sobre los que estaba colocado el cráneo pero el cráneo tenía deformación craneana era de una joven como de unos 19 años deformación craneana mutilación dentaria y la quemaron de modo que le hicieron ese cráneo padeció tres cosas diferentes como parte de cierto tipo de ritualismo también está en la plaza de las frente al juego de pelota y esta que me parece que es realmente impresionante la columna escenario el personaje principal de su brazo cuelga posiblemente un monito pero está hablando ahí están los glifitos de la palabra para llamarle así los pequeños glifos de la palabra que él diría y esto es importante el personaje no ve al principal está viendo al muñeco y ahí fue donde se me alumbró ventrílocos ¿qué? ventrílocos y además lo dicen las fuentes lo dicen los cantares mexicanos llevaban dice una especie de bolsas las cuales abrían y salían bailando pequeños muñecos que hablaban y embaucaban a la gente sabemos había sabemos que había ídolos parlantes dentro de los mayas ídolos parlantes los ídolos parlantes llegaron hasta el siglo en la segunda parte del siglo XIX con la cruz que hablaba la cruz la famosa cruz parlante de Chan Santa Cruz muy metida en la guerra de castas de Yucatán la guerra de castas es la única guerra que ganaron los mayas que han ganado frente al hombre blanco de hecho toda la mitad de la península de Yucatán la parte oriental se convirtió en un territorio maya los mayas sitiaron Mérida ya estaba la población de Mérida y lista solo estaba el camino a Puerto Progreso lista para irse a La Habana todos los zules los blancos pero llovió dijeron los mayas ya ganamos vámonos a sembrar y abandonaron el sitio de Mérida entonces vino inmediatamente la retopada como decimos vino la contraofensiva y los mayas derrotados un grupo del ejército maya llegó a un cenote donde había una cruz la cruz del agua que ponen siempre José Nahuatl un ventríloco hizo hablar a la cruz y que dijo la cruz guerra a los zules nuevamente y a través de esa cruz se unificaron de nuevo los mayas llegaron a tener una capital hoy es la guapachosa y alegre cerca de Cancún el famoso Carrió Puerto pero su nombre era Chan Santa Cruz Chan Santa Cruz le hicieron la iglesia cristiana mantuvieron la cuestión una forma total arquitectónica es una iglesia católica pero en el fondo estaba la cruz y abajo cuando murió el ventríloco colocaron una especie de de como se llama una cámara baja con mucha resonancia ahí se metía un hombre que hablaba y José de la Cruz el el intérprete salía a decirle al pueblo que no penetraba al templo fíjense como se como hay esa relación ninguna gente cualquiera penetraba los templos mayas o aztecas o de cualquier pueblo mesoamericano los sacerdotes y salían a avisar a decir lo que decían los ídolos interiores eso está muy claro aquí en digamos en Chan Santa Cruz la gente oía nada más el retumbo las voces fuerte que profería la cruz y José Nahuatl salía a traducir las palabras de la cruz al pueblo que estaba en la parte de enfrente el ferrocarril fue el que fueron metiendo ferrocarril y tropa ferrocarril y tropa el chicle y el linequén entonces ahí acabó en 1904 acaba la guerra de castas con la caída de Chan Santa Cruz bueno pero volvemos a los ventrílocos lo dice también Cortés en Cozumel dice tenían un ídolo y en la parte de atrás se ponía un embaucador un embainador dice él que hablaba y la gente los gentiles creían que era el ídolo del cual les estaba mandando mensajes hasta la fecha todavía está el San Miguelito que habla en Soyaló en el norte de Chiapas y además es sabio yo llegué bueno puedo ver el San Miguelito bueno espérese no dice la cajita dice el San Miguelito es una cajita como de existe como de puros y adentro una estampa de San Miguel a la que le agregaron una cabecita como de plomo esta la describe nada menos que Graham Greene cuando hace su viaje en tierra sin sin ley cuando viene a ver la persecución religiosa a cubrir como periodista la persecución religiosa que había hecho Tomás Garrido Canabal en los años 30 viene el joven Graham Greene el gran novelista inglés y conoció al San Miguelito que habla bueno pues llego yo y le digo yo quiero también para porque que me puede decir dice que vos solo venís a curiosear y que y que no te va a hablar nada y que mejor te vayas bueno buenas tardes me voy verdad bueno aquí tenemos otros ejes el ejemplo del del monumento 7 otra vez es un changuito su cola está jugando con algo en la mano esto no es que sea el tocado del changuito sino parte del tocado de los flecos que caen del personaje principal está sentado jugando con algo aquí tenemos por lo general son monitos los que forman este este elemento y el halcón amaestrado que corresponde a la estela del ventrílogo y claro sabemos que la cuestión escenográfica la cuestión es aquí tenemos el monumento 21 de de Santa Lucía con este personaje que tiene esta especie de lengua pedernal pero que tiene el muñeco el guiñón pues de modo pues que había no hay por qué negar la cuestión de el tipo de representaciones teatrales en los rituales mayas bueno pues volvemos otra vez a la gran plaza la gran plaza tiene muchos aspectos importantes este es este es la 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 que está encima del graderío que cierra la parte sur la parte norte son tres pirámides equidistantes y a esta plataforma que tiene una especie de trono o altar en la subestructura aquí la podemos ver y vamos a ver cómo van decreciendo los escalones hasta llegar a esta especie de altar vean este resto de un de una de un pequeño altar de piedra aquí está se puede ver la la escalinata los como se van decreciendo hasta llegar a lo que es una especie de trono tendría su respaldo aquí o un altar cuyo sacerdote se podría poner en la parte frontal a eje con la parte central del trono hay dos marcadores sembrados en la plataforma si tiramos una línea de la parte central del trono o altar pasa exactamente en medio de los dos marcadores pasa sobre la el altar sobre un segundo altar y rosa la tercer la tercer pequeña pirámide de la parte norte esto se sigue pasa sobre el río la visión pasa sobre el río pasa rozando en la misma forma una plataforma que se encuentra del otro lado del río y vamos a ver a donde va a dar va a dar exactamente al único acceso al centro del único acceso para poder entrar al cenote quiere decir que lo importante de esta orientación es el cenote y en la parte por donde se puede penetrar no hacia ninguna de las orillas altas sino en la especie de hamaca ahí pudimos poner un estacado una estaca mostrando el punto donde se acaba la visual quiere decir que no todo es astronómico porque saqueo que se está buscando astronómico y hay un momento en que empieza uno a dudar porque también podemos encontrar el filo del palacio nacional orientado con el costado del pasaje del portal del comercio y nos seguimos y pasamos enfrente de San Francisco y armamos una teoría extraordinaria no es que dude yo de la de la arqueoastronomía es muy clara pero también como que ya estamos viendo moros con tranchete se decía antes entonces hay una el personaje que estaba en ese trono tenía al frente la la gran plataforma perdón la acrópolis además eso ya no se los había dicho la la escalinata ve exactamente hacia el sur pero la la pirámide arriba está girada viendo hacia el trono esa foto me faltó traer la orientación hacia del trono hacia la hacia la 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 pirámide superior quiere decir que la que que la ceremonia de aquí veía al mismo tiempo lo que se estaba sucediendo en la acrópolis y las ceremonias de entrada hacia el cenote no había árboles lógicamente entonces había una forma de poder ver llanamente todo el el digamos el el complejo el conjunto pues ahora bien como funciona a mi me gusta mucho meter la arqueología con la etnografía hay muchas cosas que quedan pendientes ok grandes multitudes el juego de pelota y las estelas esas estelas están indicando lo que sucedía en el juego de pelota los rituales que se hacían en el juego de pelota lo primero que veía el visitante eran las estelas en segundo lugar el juego de pelota pero un juego de una cancha de pelota sirve como vemos en el estadio en el estadio Mateo Flores grandes ceremonias evangélicas Santana viene y fuman marihuana morir en la parte en la parte digamos en la parte interior sirve para actos políticos para darle fin a carrozas de reinas etcétera etcétera de la belleza un espacio así se aprovecha y en época prehispánica porque vamos a creer que exactamente solo el juego de pelota si tenemos como posibilidades de aprovechar el espacio para otro tipo de ceremonias a lo mejor ahí se hacían las ceremonias de decapitación que presentan las estelas al frente no se van a poner al frente escenas que no son reales y que corresponden a la arquitectura no está inventado todo eso lástima que no sabemos cuál fue la colocación de muchas de las estelas porque las conocemos ya sacadas de su contexto y muchas de las espigas no marcan no embonan exactamente con la parte que cayó y que trasladaron a otros lugares cuando Franz Blanc llega en el año 26 tres de las estelas del juego de pelota servían de piso al dueño de la del francho el rincón que se van a gloriar a decir que él caminaba encima de los reyes mayas bien que como que servicios se le daba a los visitantes no lo traje porque eso si se lo paso a mis estudiantes arqueología sanitaria donde iban al baño perdón esas multitudes al aire libre pues acá es muy común es muy común a plena sexta avenida a las 12 del día impunemente este bueno pensemos en eso cuántos a ver los cinco arqueólogos mesoamericanos más importantes al frente a ver Román Piñetiana a ver José Luis Lorenzo me podrían decir ustedes cuántos serbaños se han encontrado en la arqueología mesoamericana tres en Palenque en el palacio ocupando el espacio de de uno de los patios principales de Palenque conectado todo al baño de vapor quiere decir o sea el agua iba drenando los detritos ¿verdad? y en Teotihuacán uno aparentemente que va es un cuartito con un agujero en medio ahora tuvo que ser de mucha categoría porque tiene tiene pintura mural y tiene aquella famosa pintura del del posible Tezcatlipoca con los pies torcidos entonces no sabemos si exactamente fue baño hay otros dos o tres que han aparecido y es todo lo de la arqueología mesoamericana no que Teotihuacán 150 mil habitantes más los que llegaban en época en época de peregrinaciones acuérdense Versalles y sus fiestas bueno pues entonces me fui a la Basílica de Guadalupe que ocurre en una plaza una plaza es solo para ver un espectáculo o hay multiplicidad o se multiplica el espectáculo de los danzantes ahí están los danzantes en la Basílica de Guadalupe el día 12 de diciembre están los danzantes ahí está la nueva Basílica otro tipo de danzas estos son los 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 pero los las ceremonias las hace cada grupo en su lugar donde va a danzar organiza su altar bendice los instrumentos el teponastre las guitarras y ahí tenemos que los santiagos tienen están ceremonias haciendo ceremonias antes de danzar y después de danzar allá acá los matachines que llegan de San Luis Potosí allá las pastorcitas y la danza de los arrieros que llega del Estado de México 30 danzas al mismo tiempo 30 grupos de danzantes y cada uno ejecuta en medio su de ellos tiene su lugar antes de bailar se bendice el lugar las las pertenencias se guardan junto al lugar de la junto a y se protegen junto al lugar de la danza no hay camerinos como podrían haber pensar que encontraría en el complejo escénico de Chincultique en la plaza a lo mejor aquellas pequeñas cimientos que les mostré esas instalaciones pero no lo creo también los trajes y los estandartes se guardan a la vista del de la gente y pasemos a pasemos a Rabinal aquí está en la casa de la cofradía donde va a salir en el año 2000 que mi Adesca tuvo el gran favor de invitarme a visitar el el renacer del Rabinal aquí que por primera vez se volvía a poner en varios años primero están en la casa y están preparándose los músicos antes de empezar el drama ahí van camino a la a la plaza porque en el atrio es donde se coloca se hace la principal una de las principales representaciones del Rabinal aquí aparte de lo que hacen en los cerros en los días anteriores ahí están la representación en el atrio algunos de los personajes importantes del Rabinal ahí está arrodillándose antes del sacrificio final de la danza bueno pero al mismo tiempo que están en la cofradía están en otras están en otras casas donde se celebra también a los distintos santos San Pedro y San Pablo el mismo día y todos acuden a la plaza quiere decir que también en Chincultín no hay que pensar que solo en la plataforma central se danzaba o se representaba algo sino que podía ser al igual que ocurre en en Rabinal que primero hacen la danza o la o la celebración en un lugar y luego confluyen a la plaza o como en el caso de decirles de la Basílica de Guadalupe de hasta 30 grupos de danzantes no es solamente uno bueno así pudo haber ocurrido también en las plazas mayas los moros y cristianos ahí está el gran altar del santo principal y estos van a ir después a danzar a la plaza ahí volvemos a tenerlo el anda de San Pedro antes de salir en procesión y para muchas cosas un santuario como Chincultín hay toda porque siempre pensamos en nuestros antepasados prehispánicos como gente que no se ríe ustedes no me ponen una sonrisa el arqueólogo que reconstruyó una sonrisa ganó el cielo todos nuestros indígenas del mundo prehispánico son gente solemne siempre están como en película mexicana de aztecas hija mía estás dedicada al sacrificio de los dioses y la otra está enamorada de uno y se escapa siempre siempre la misma la misma pero no hay risa no hay lágrimas no hay enamoramiento ahí es donde los arqueólogos perdemos la humanidad seis meses tardaban los cargadores en llegar hasta Centroamérica desde el templo mayor para regresarle productos a Moxezuma yo siempre digo a mis alumnos no iría un enamorado que la novia le había dicho cuando regreses te digo si sí o no qué horror es que haber sufrido los seis meses bueno lo vemos en Esquipulas Esquipulas es un lugar donde aquí está está el atrio ahí están los limosneros allá acá están los la cabecita que lee las cartas y la suerte allá está Selene de Babilonia que le dice a la gente cosas bonitas eso solo en Guatemala lo he encontrado en mi vida vengan vengan que Selene de Babilonia les va a decir cosas bonitas que se necesita cuatro postes dos sábanas amarradas veinticinco len como dicen la cola señor usted no es guapo porque no quiere se oye por todas usted si se quitar esos bigotes tan feos se miraría mejor no combine un saco verde con un pantalón café ilústres en los zapatos y la gente sale feliz veinticinco centavos se vuelve eso en un santuario las danzas aquí los cohetes allá las ventas de milagros en otra parte y la piedra de los comprades o sea un santuario tiene estaciones de visita y una es la piedra de los compadres de modo pues que yo pienso en la plaza de chincultí como un lugar donde se puede hacer una ceremonia o pueden hacerse varias ceremonias al mismo tiempo a veces alguna sola representación a veces primero en el juego de pelota o al unísono se está haciendo están haciéndose sacrificios o se está jugando a la pelota pero las estelas que están en el juego de pelota todas indican decapitación entonces pues tenemos un juego general en el sitio a nivel arquitectónico y el aprovechamiento de los dos lagos hay un embarcadero detrás lo logramos localizar detrás de uno de los graderíos a 30 metros de distancia sabemos que por ahí se podía llegar siguiendo esos canales y dejar los cayucos a la orilla cerca de la gran plaza el camino de Comitán todavía el camino real el camino a caballo camino a pie sale de la parte de a un lado de donde se encuentra la lagunita que bordea el lado opuesto del cenote a la a la acrópolis ahí sale y ahí seguramente pues también se podían hacer algún tipo de ceremonias bueno y esto al que inviten a bailar que bailen si lo pongo no es para hacerme propaganda sino como me dijo un profesor cuando era estudiante y nos pasó una película donde él el maestro Baitlánez que nos pasó una una película donde él salía en la danza de los pescados en Guerrero y yo me jajaja ahí está usted maestro y de que se ríe me dijo es que como usted es vestido de payaso no estoy perdón de pescado me dijo no estoy vestido de pescado yo soy el pescado me dijo y si usted va a danzar no lo haga no lo haga por antropólogo sino porque usted en ese momento debe sentirse pescado yo estaba tomando fotos me dijo y preguntando me dijo no nos acompaña a bailar de eso pido mi limosna ahí va y se entiende uno y capta realmente el espíritu de lo que es el ritual de la piedra de los compadres para entrar a la gran plaza de Esquipulas donde ocurren muchas cosas al unísono yo pienso que así tuvo que haber sido en mucho en la época prehispánica si algunos ven orientación por donde por donde a lo mejor no hay yo también tengo derecho a ver muchas cosas al mismo tiempo en un complejo escénico y bien mi despedida con un recordatorio para un arqueólogo muy querido el doctor Gareth Lough menos mal que ahora tenemos la prolongación de él a través de Linet su hija bien pues muchas gracias y lo que podamos gracias ¿hay registros de guerras a más presionarias? no ahorita no los monumentos como le digo han sido muy destruidos hasta ahora vamos a poder ya tener el nombre de un personaje porque ya todavía no me atrevo a decir eso pero si ya tenemos un primer gobernante identificado pero ahora tener tener digamos conflictos con otro con otras poblaciones vecinas no lo tenemos Chicutín me interesa porque yo trabajé las las caminos de los cuchumetales y la de la parte de San Mateo donde estaba las salinas se sube uno pasa baja la sierra llega en realmente en un día muy trabajado o la verdad en día y medio está uno de de la parte alta de los cuchumatanes con San Mateo y Tatán a Chincultí pero por otro lado Chincultí se abre también el camino un camino que nos lleva con medio día de camino a la a la primer bajada a las tierras de la selva a la candona donde podríamos comenzar la selva a la candona del otro lado nos lleva a Tenán Puente y al río Grijalva ahí está Tenán Rosario que sería la puerta de entrada a los grandes valles del Grijalva de modo que es un centro que podríamos llamar una especie de puerto puerto de altura que recibe y envía caminos lengua que se habla en el lugar todos los topónimos son celtales pero se piensa que pudieron decir de habla tojolaval todavía cerca de ahí había una población tojolaval al otro lado de una de las lagunas pero básicamente quizás celtales con mucha relación con los chugs con la gente chug de la parte esta de la bajada de los cuchumatanes de San Mateo Iztatá ¿cuál es el origen lingüístico del nombre Chincultíc? Chin Pozo en Celtal Pozo se piensa en la orilla del pozo pero es un nombre dado posterior no es un nombre antiguo Jotolá era el nombre de toda esa zona anteriormente es un nombre puesto por por Célez que no conoció el cenote pero si le hablaban de él estaba lleno de breñas eso pero ahí si hace falta un buen estudio por lo menos de topónimos a fondo porque la población celtal de ahora es los celtales han empujado a otros grupos como los que hechizan se han empujado hacia la selva hacia Alpetén y hacia otras partes ¿Si tienen idea de la población que habitaba? No porque hasta ahora se está primero tuvimos que trabajar esto y menos mal que al vernos sin dinero ahorita hay dos estudiantes que están trabajando toda el área habitacional y recogiendo muestras de cada huella de antiguas habitaciones que menos mal que hayan trabajado mucho con tractor pero quedan las manchas blancas en los lugares donde hubo asentamiento humano Entonces me imagino que tampoco todavía no tienen datos sobre la producción económica que sustentaba el lugar si era producción agrícola o si era más comercio Tuvo que haber sido básicamente bueno comercio porque está en el puerto de entrada y de salidas hasta la fecha se hacen del lado chapaneco peregrinaciones hacia San Mateo y Tatán duran depende pero dos hasta tres días para llegar a San Mateo ¿por qué? porque en San Mateo estaban las fuentes de sal eso es una cosa importante conocer lo que producían las tierras altas en sal no iban a traer sal de la costa llegaba licuada además trasladarla ¿por dónde? por el río Sumacinta llevarla y luego subirla no son las salinas es una cadena de salinas de altura están las salinas de Zacapulas están las salinas de San Mateo y Tatán están las salinas de Iztapa Iztapa lugar blanco y están las salinas de Portatenco que estaban en el Grijalva pero que desafortunadamente quedaron bajo el agua y ahí es donde está mi pleito constante con la formación de los arqueólogos solo arqueología y la antropología ¿por qué no? unos cursos de etnografía algo vivo aquí estaba el grupo de arqueólogos trabajando San Mateo y Tatán perdón el Grijalva que iba donde está la presa de la Angostura haciendo el rescate arqueológico estás encontrando lo mismo que tenemos en Chapa de Corzo lo mismo lo mismo lo mismo la misma secuencia a compararlos de acuerdo hay que hacerlo esa es nuestra arqueología básica hay que hacerla pero a medio día ni a medio día dos horas de donde estaban los campamentos de los arqueólogos estaban las salinas de Portatenco el río Salado salía y había canalitos porque todo eso rocoso que iban por la sobre la roca sartenejas depósitos abiertos que se comunicaban se llenaba este se llenaba el otro evaporación al sol se raspaba y estaba la sal no me digas que esos canalitos labrados en la roca no podían haber sido desde época antigua ah no pero eso es etnografía y no me meto porque soy arqueólogo que estoy con rojo sobre blanco blanco sobre levantado blanco sobre tal tipo de acuerdo estamos haciendo cronologías estamos viendo la expansión de épocas pero ahí estaba lo vivo también que había quedó nada solo Franz Blom en aquellos tiempos publicó un artículo sobre las salinas de Portatenco estas son la cadena de salinas cómo sería la producción de sal de Portatenco que hasta la fecha todavía se ven y eso ocurrió hace 20 años que se cerró la porque sal que hay que molerla porque viene en forma casi como de pequeño piedrín es grumosa yo tengo una pregunta sobre el paisaje obviamente el paisaje es sumamente importante y el agua los lagos hay algo preclásico más allá del preclásico tardío algo más antiguo no en esa zona no ahí el asentamiento es preclásico tardío no tenemos como digamos en el Grijalva sí ahí tenemos pero en las tierras altas es muy difícil no llegamos más que a preclásico superior y ahorita hay un se está trabajando un buen sitio con todas las características arquitectónicas del preclásico medio superior cerca de Chincultí pero hasta ahora se llama Cárdenas Lázaro Cárdenas la colonia Lázaro Cárdenas que lo están trabajando estos chicos que están haciendo el celo de las lagas que no lo tiene descubierto hace muchísimos años que siempre te ha intrigado no podía ser ese más antiguo ¿cuál? el celo de las lagas porque está cargando las piedras está en el estado existió es del clásico es clásico sería lo que un buen ejemplo que tenemos pero el clásico es clásico medio superior son muy grandes y además las canteras están enfrente están es la segunda parte que se miraría para entrar al complejo escénico pasando primero por el juego de pelota la plaza del juego de pelota ¿hay alguna influencia de Chichurutica en Chaculá por ejemplo o en Chaculá 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 todos esos sitios de 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 por eso es importante la arqueología de los cuchumatanes porque Chaculá mire cuando Seller pasó él llega en mil novecientos perdón mil ochocientos noventa y cinco él viene a pie desde viene a pie con su esposa desde México reconstruyendo y siguiendo el camino real que venía a Guatemala él llega a Comitana y lo está esperando canter el famoso canter dueño de de lo que ahora son cinco haciendas era toda la hacienda Chaculá él sabía de la llegada de Seller porque los contactos por el café que tenía canter con Hamburgo que le avisan que va a llegar el sabio Seller lo recibe y le dice yo le doy la gente que quiera para que trabaje Seller hace los planos de catorce sitios bueno cuando yo llegué solo logré localizar diez cuatro más ya no pude localizarlos ahora tal vez con la nueva tecnología resulta que no son sitios aislados es una sola o extraordinaria ocupación y les digo con toda honestidad lo que yo conozco es el sistema de terrazas esa parte de ahí el sistema de terrazas más grande del área maya que conozco terrazas que combinan lo agrícola con fondos habitacionales una verdadera maravilla se siguen usando las terrazas de la época prehispánica cuando se derrumban la van se descomponen la vuelven con las mismas piedras a colocar son grandes movedores y acomodadores de piedra entonces ese tipo de terrazas llega hasta gracias a Dios al lado mexicano y pasa al lado al lado de Sacchaná del lado mexicano donde Celler encontró las dos estelas esas que son 894 898 de modo pues que la relación es íntima ¿podría hablar usted sobre esta estela preclásica de Todos Santos Cucho Matán? ¿qué impresionó? es una especie de hombre pájaro está publicada nada más yo la saqué de catálogos de catálogos de uno de los museos en Alemania se encuentra esa la fotografía escribí nunca me han mandado absolutamente nada yo creo que tienen miedo de que pudiera haber algún problema de carácter legal pero yo la saqué de dos catálogos de modo que se la puedo muchas gracias carlos y muchas gracias también a todos ustedes por su asistencia a la conferencia como era de esperar pues amena e interesante y finalmente yo solo les quiero hacer el anuncio de que tenemos a la venta del libro los arrieros del agua una obra literaria de carlos navarrete muy bella que la pueden adquirir aquí en la entrada también los invito por supuesto a recorrer las salas del museo muchas gracias